Sí quiero lamentar mucho que me gustaría que hubiera pasado como han hecho en otras elecciones, tener los datos y las actas. Yo hace tres años, en la noche del domingo, tenía el 90% de las actas de la libertad. Hoy se me vio imposibilitado, independientemente, que ya no solo es que no tengas una persona en la mesa que haya recibido esa acta, sino que se pusieron, inclusive los autorizó el organismo colegiado a hacer actas a mano. Todavía no estamos en un sistema donde con una jornada tan cansada estemos confiando con datos que están a mano. Ernesto, en esto no nos estemos engañando. Creo que hay que ser bien conscientes. A todos nos conviene. Esto que vamos a hacer del voto por voto nos conviene a todos. Esto va a demostrar la fuerza del presidente en su resultado, la fuerza de la Asamblea Legislativa, que por supuesto va a estar ocupada en su mayoría de curules por el partido del presidente de la República. Pero la oposición, para que se den cuenta, ahí ya en el hotel más descansado, hoy iniciamos, son seis mesas de la libertad, trece mesas que van para San Salvador y cada departamento. Y los partidos van a poner, todos los partidos políticos van a poner a su gente ahí, van a poder ver el voto, no el acta, el voto por voto, para que después entiendan de una manera transparente y democrática lo que nos falló el domingo, que te digo, lo lamento, lo lamento mucho.